en la pista el lote número 66 lote número 66 es una vaca parida con una cría macho empezaron 570 kilos promediaron perdón 570 kilos el peso del atajo llegó de puerto boyacá la base son cinco mil pesos cinco mil pesos de base pero miren qué buena vaca señores vaca muy bien parida con una excelente cría 5000 de base el lote 66 pesado a las 7 y 17 de la mañana 7 y 17 la media la hora del pesaje